Hola Brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estos días han estado como que lento, porque ha estado lloviendo muchísimo, pero ya. Vamos a empezar a andar y con el retuteo. Leche de vaca con café. Oye, la tuyera era la caliente. La tuyera era la caliente, la que hicieron. Pero esta está caliente. Esta está caliente. Pues se le puede dar nada a poco tuve. ¡Ide hacia acá! ¡Anda a las hormigas que yo voy a bailar! ¿Es un buen día? ¡Buenos días! ¡Vamos para La Roja! ¡A comiendo! ¡Miren el chopel! ¡No me! ¿Qué es lo que tiene pesos ahí? ¿Qué es lo que tiene pesos ahí? ¿Qué es lo que lo come? ¿Qué es lo que se come? No, eso no se come. ¿Qué es lo que se come? Ya la gente a veces lo mata. ¿Y se llena esto? ¿Muchas razones aquí? Sí. Ahora. Fíjate que rápido fueron. Ajá, que rápido fueron. ¿Qué más acá? ¡Mira! 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 ¡Ay pobre chico! ¡Mira! ¡Ah! Pero este se lo llevó de un bocado. ¡Sí! ¡Mira! 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 ah el barrio es más de estos tres y es el barrio tuve el agua llegaba a esta pared arriba tuve la piedra no pone piedra ahí no pone piedra ahí vamos para la posa de los niños y después venimos para tapar la represa basura con zapatos que se pueden mojar, me extraña el puerto está tan frío así se puede beber esta agua ay, ay, ay cruzando por el río mira el culpable allá vamos para la posa no llegamos miren la gente allá atrás el ladito es difícil no, hay uno allí más estrecho todavía ay, yo me quiero tirar es para allá es para allá que vamos glass glass, hay glass es que duró un par de días, tiene mucha agua así después de pasar un buen rato en el río, ya cuando llegamos la comida estaba lista, arroz abeció la carne, la bandera dominicana probando 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 que tú estás probando bueno, pues más tarde con toda mi familia fuimos a una playa que se llama Morón que queda muy cerca de ahí ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? a la playa y mira quién vino ahora qué bonito a la playa a la playa a la playa condenándolas mira cómo se comieron a Diana los moquitos mira ay, hombre y la playa y la comieron en la cabeza doña Dionisia me puso el moquitero me puso el moquitero y se va a comer ay, ahora yo me quiero baño eso está peligroso claro que sí, mira esas olas están muy grandes para ellas debe haber hizo ahí, mira no, no, no no uno se ha venido para acá, mira ya, o sea que está se ha dormido allá, mira es verdad estamos en Morón el barco ya Morón Morón bueno Playa Morón y está muy honda muy agresiva las olas así que no nos vamos a meter está feo esto está feo para justo sí sí jeje oh ay ay cuidado ay ay a mí a mí a mí a mí Yo le pregunto a Marita y estoy contigo, yo no, todavía no voy camino, pero dime, yo le digo, ya mejor no, ¿está bien? ¿De quién es el primero? ¿De quién es el primero mío? También, que nos lo comentaron, que estábamos ahí. ¡Gracias! Yo sabía que me iba a hacer parte de mi niño, tenía que decir, no me moraba, y después nos vamos para allá. Pega la boca, di a ti. Nos fuimos, porque estaba muy peligrosa, no se podía dañar. Ahora vamos para otra. Para otra. Karolima. Karolima. No, ella salió en el paraíso. Dile, tú eres un paraíso, dile. Tú eres un paraíso, yo soy un paraíso. No, ella salió en la puerta. No. ¿Qué pasa? Yo no lo veo, pero una vez me paro. Yo creo que se está viendo. Si se ve. No voy a tirar nada más fuera. Una, dos, tres. Ahora no te metes arriba. No va a salir nadie. No te metes arriba. No te metes arriba. No te metes arriba. No te metes arriba.